Comienza el desfile del primero de mayo en la vivienda de la familia Cárdenas Terry. Por Cuba, unidos venceremos. La casa es tu plaza. Adelante el bloque de los tigresitos. Con mucho entusiasmo los tigres avileños, nuestros niños. Ahí viene el representante de la familia, el tigresito, Leonelito, que está desfilando hoy con nosotros, aquí. Representantes de la administración, miren a Leonelito, los representantes de la familia de la administración pública, hoy reafirmando su convicción revolucionaria. La televisión navideña seguidamente vicepresente en este... Y ahí está una representante del sector de la hotelería y el turismo, también desfilando, Gilead. La escuela primaria Farabundo, y en esta mañana... La representante de la escuela, de la primaria, Agustín Farabundo Martí. Los niños, aquí ratificando la voluntad de vivir y vencer, a pesar de la COVID y con el bloqueo... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Viva, viva. Viva, viva, viva. ¡Gracias!